Muy buenas seguidores, bienvenidos a mi canal, no a mi canal, es que me gusta decir al canal, que no es a mío, para que así, claro, lo he echado a mí ahora otra vez, es que yo así, soy muy malo para esto, ¿eh? Muy buenas seguidores, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión por fin nos vamos de ruta, y es que han levantado el confinamiento perimetral y por fin podemos salir de Madrid. Nos hemos venido a Ávila, tampoco muy lejos, en la zona del embalse del Burguillo, la ruta comenzaba en Cebreros y terminará cerca del Barraco. Como hacía tiempo que no salíamos, he decidido buscar una ruta que tenga algo de diversión, que no sean simples pistas, y ha salido muy chula, os dejaré el track aquí, el link en Wikiloc, para que lo podáis seguir, solo para 4x4, no es apta para sub, y con buena altura libre al suelo, nosotros vamos 20cm libre y hemos rozado en algún paso, con alguna piedra bastante grande. Es una zona de montaña que es muy rocosa, y hay una zona en bajada, que es bastante delicada, no hemos podido grabarla del todo por algún problema técnico, pero os digo que tiene su aquel, y solamente deberéis de venir con un 4x4 preparado y con ganas de arañarlo un poquito. Como comentaba, nos hemos venido a la provincia de Ávila, al norte del embalse del Burguillo. Esta es una ruta para 4x4 con ganas de aventura, hay caminos comidos por la naturaleza, desniveles y muchas rocas. Comenzamos en un helipuerto que hay en los alrededores de Cebreros, y vamos subiendo por pistas fáciles hasta llegar a un alto con buenas vistas, donde además se hace salto de parapente. Continuamos serpenteando, siempre viendo el embalse y el valle de Iruelas de fondo. Justo en la esquina hay una panorámica muy buena del embalse, la mejor de la ruta. Y más adelante comienza la bajada dura, con puntos con un 35% de desnivel, muy estrecha, un túnel de rayado, y unos buenos escalones con piedras sueltas. Una vez abajo, bordeamos el embalse. Podéis aprovechar para hacer unas fotos y relajaros, aunque a viso no suele haber mucha sombra. Aquí hay un desvío que solo os recomiendo si vais sobrados de tiempo. No aporta vistas bonitas, pero es entretenido para hacer 4x4. Tiene zonas estrechas, con rocas muy grandes que tienes que cruzar, y se hace lento. Depende de las ganas que tengáis. Si seguís rectos, en cambio, llegáis al barraco, donde continúa la ruta. Ya en el pueblo, comenzamos a ascender. Estas pistas son muy buenas, y llegamos a la cima, con algunas vistas. Nosotros continuamos, pero no os lo recomiendo, ya que el camino se pierde. Se hace duro, y al final, como veréis en el vídeo, tenemos que abortar la ruta. Os recomiendo que una vez en la cima, si queréis seguir, vayáis de frente. Donde las pistas avanzan mejor, y podéis unirlo con otras rutas, y por ejemplo, llegar a Navalmoral. Nosotros ya estábamos cansados, y terminamos la ruta bajando por la pista que llega al barraco. Si queréis ver más rutas, echad un vistazo a mi canal, suscribiros, y así nos apoyáis para que podamos seguir haciendo contenido. ¡Gracias! 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 ¡Hasta la próxima vez! ¡Gracias! Esto va todo para la asociación Matamoscas de Ávila. Todo lo que saquen este vídeo… ¡Follower! Todo lo que saquen este vídeo va a ser para matar moscas. Sugiyibni es un atrapamoscas. Todas las moscas de Ávila están aquí en Sugiyibni hoy. esto es un carril bici pero por lo que se ve esta marca como camino y bueno, aquí vamos 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 bueno, pues hasta aquí hemos llegado aquí el camino se hace bastante, bastante angosto llevamos un rato pasando por piedras y por terreno bastante complicado pero creo que es momento de dar la vuelta mejor va, pero es lo que hay es un camino bastante abandonado nos hemos llevado a dar la vuelta, así que no va a quedar otra que rendirnos y dar la vuelta va a dar la vuelta, así que no la va a cobrita, así que te vuelva a la vuelta, así que no va a quedar aquí la vuelta, así que no va a la vuelta, así que man Oh, I say yeah Oh, I say yeah Oh, yeah Oh, yeah Yeah, yeah